Norse, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, se hizo al ignorar a los fotógrafos, perfil de una heredera presumida. Norse West, 9, la hija mayor de Kim Kardashian, 42, y Kanye West, 45, se perfila como la más rebelde del clan. La nueva generación de Nepo Babies de la familia convivieron durante toda su vida con una cámara en el living de su mansión. En el marco de la grabación del reality show. Sin embargo, Norse no teme enfrentar a los paparazzi para decirles que la dejen en paz cuando ella lo siente. Chicos, van a dejar a una niña ciega, le dijo a los fotógrafos que la retrataron a ella y a su mamá a la salida de un restaurante. A veces con mejores modales, otras totalmente rebelde, pero siempre fiel a sí misma y sin perder el glamour. Sin dudas, un mix entre las personalidades de sus padres. Lo cierto es que los paparazzi la adoran desde que era una bebé. Sus expresiones siempre marcaron su personalidad ante los flases. Pero todo cambió cuando empezó a preguntarles por qué les sacaban fotos, y luego con menos pulgas los ubicaba. O simplemente los ignoraba mientras disparaban las imágenes. El parecido con el rapero no es solo físico, hay algo de su franqueza, alpanería y determinación que también se ve en los ojos de Norse. Y claro que la prensa la adora, porque en su arco narrativo, la niña supo hacer berrinches mientras estaba parada en unas botas con taco con animal print rosa. Hasta su mamá se herió de la situación y posteó su capricho en redes. Al mismo tiempo, su estilo cada vez se fue potenciando más y los fotógrafos, encantados. Crecer con padres fashionistas definitivamente rindió sus frutos, especialmente cuando se tiene en cuenta que la preadolescente ya empieza a ir por su propio camino y sigue sorprendiendo. Con nuevas reglas y una visión demasiado visionaria para este mundo. Kim Kardashian siempre dice que Norse West es su mejor amiga. Anoche mismo se lo recordó a sus millones de seguidores con un tierno posteo. Son las diferencias las que las unen, a Norse no le gusta para nada la casa minimalista en la que viven. Y en más de una ocasión llegó a plantearle a su mamá, tu casa es tan fea, es toda blanca, ¿quién vive así? Para la integrante más célebre del clan Kardashian, las declaraciones de su primogénita están lejos de resbalarle, cada vez que me peleo con mi hija Norse. Me dice esto. Ella piensa que esto es una broma para mí, compartió con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, donde se encuentra un punto en común es en el estilo, en el que crecieron a la par. A pesar de ser una referente para toda una industria, ella dejó más que en claro que las decisiones las toma la pequeña frente a su vestidor. Incluso ha lucido ropa icónica de canche, como la campera azul de abajo a la derecha que el rapero vistió hace 14 años. En el día de ayer, Kim y Norse distinguieron al estilista Chris Apleton y la presentación la hicieron juntas. Con lentes y cruzada de brazos, canchera y despreocupada, Norse dijo ante la prensa, no hay palabras. Chris es el mejor, y dio un paso para atrás. Su mamá complementó sus escuetas palabras y cuando el peinador subió finalmente al escenario. Le dio un beso en la cabeza a Norse y su actitud dio vueltas por toda internet, se peinó con gracia y cuidado el toque especial de su look. Una de las últimas peleas post-divorcio entre Kim y Kanche se dio cuando Norse se abrió una cuenta de TikTok. No es nada diferente a lo que haría una chica de su edad, pero esto no le cayó bien a su papá. Es por eso que su mamá tomó la posta y creó una cuenta conjunta, en donde se muestra divirtiéndose casi a pedido de su hija. Norse la vuelve loca, a veces le hace maquillajes horribles sobre su carísimo rostro. O la sorprende con audios de esa plataforma para exponerla en un chiste. Ella encantada, la plataforma le sirve a las dos. Se divierten y además saca un poco a relucir la parte descontracturada de Kim. Mientras tanto, la pretin usa su cuenta para explorar el humor que la caracteriza. Además de algunos GRWM, head ready with me, en castellano, prepárate conmigo, en donde muestra los pasos de sus looks. Hay algo que queda clarísimo apenas ves a Northwest, es una niña de carácter fuerte que tiene un humor muy particular. Sin embargo, no deja de ser una nena de 9 años, que va al colegio y disfruta con sus amigas de las cosas que hacen las chicas a esa edad. Hace pocas semanas Katy Perry la invitó a subir al escenario con su grupo durante el show. En el marco de la residencia que está haciendo la popstar en Las Vegas. Juntas bailaron y se divirtieron en escena. Hicieron piruetas frente a la audiencia y demostraron que se saben divertir. Sin lugar a dudas, tiene acceso a casi todos los privilegios del mundo y en parte es porque incluso su mamá creció en un nido de ricos y famosos. Es por eso que, un día cualquiera, durante la merienda, decidió grabar un video junto a Monroy Cannon. La hija de Maria Carey y Nick Cannon. Y no solo el audio viral de ese momento era una canción de Maria. Sino que tanto ella como Kim hicieron una aparición especial en las imágenes. Otra de las cosas que llamó la atención de las redes sociales fue cuando invitó a su casa a Issa Spice. Una rapera de 23 años que se convirtió en tendencia dentro de TikTok, y luego el mundo. Algunos bromearon apuntando a que había ido en modo niñera, y lo único que se supo de ese encuentro fue que generaron contenido para las redes sociales justo en el momento en el que más servía hacerlo. Y acá mismo fue cuando empezó a perfilarse como una humorista, hizo un dueto en TikTok de un video que ella misma había publicado. Como una especie de parodia, ella se loqueó como la rapera y su amiga como ella. También posó con su mamá en un TikTok que se viralizó rápidamente por lo fuerte de las imágenes. En las que estaba loqueada como su papá, Kanye West. Lo cierto es que, a su corta edad, demuestra que para el humor no hay límites. Sobre todo porque es consciente de que su familia es famosa y sabe reírse tanto de ella como de sus seres más queridos, y liqueados por el planeta entero. Aunque a papá no le guste mucho la faceta de su hija en redes sociales, mamá la banca siempre en este camino que recién empieza.